Eso es todo mi querido unidades, perfecto, decía tu abuelo, ya no puedes otra, a ver échate esta, échate la misma, esta que te gusta, el himno de Sinaloa, a Culiacán. Música Desde en abuelato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque el de Chifles se para, si me evitan el sombrero ya verán como repara, ay, 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 ay. Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el quelite, y échale compadre, después el niño perdido, y por último el torito pa' que vea como me pinto, ay, 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 Música Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen los negros, soy negro pero con la suerte Pero si no se da un gallo no me le raspo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que abarracho vengo Que me siga la tambora, que me tocan el quelito Después el niño perdido Por último el torito pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Música Soy de mera Sinaloa, donde se rompen las zonas Me gusta una canazona Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la voz Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que abarracho vengo Que me siga la tambora, que me tocan el quelito Después el niño perdido Por último el torito pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay 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 Soy del Sinaloa